Para disminuir infecciones hospitalarias, la Secretaría de Salud Jalisco promueve lavado de manos en el personal de salud del sector público y privado. Se estima que a través de esta técnica los hospitales puedan disminuir en el primer año hasta un 20% las infecciones nosocomiales derivadas de la actividad médica, informa el director general de salud pública Jorge Manuel Sánchez González. Las personas con mayor vulnerabilidad a adquirir una infección hospitalaria son quienes fueron sometidos a una cirugía y están bajo catéteres y sondas. Es un hospital con bajas prácticas de higiene y se aplica, pues estaremos encontrando una región hasta el 50%. Son varios los factores. Tenemos en el medio externo, donde no hay enfermos, es decir, no es un medio hospitalario, por supuesto que es ahí donde se genera una mayor importancia porque de ahí sí va por arriba del 50-60%. Asegura el funcionario de salud que con el lavado de manos pueden prevenirse en un 40% las muertes. Las acciones de la Secretaría de Salud forman parte del programa mundial de la Organización Mundial de la Salud. Manos limpias salvan vidas, las cuales se intensifican el 5 de mayo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.